El día de hoy vamos a hacer una entrevista a uno de los personajes más interesantes del movimiento del Art Toy en México, Dermur Toys. Nos vino a visitar a la ciudad de Morelia y aprovechamos para aventarnos una plática muy interesante y dejar esta entrevista para ustedes. Disfrútenla. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues estamos el día de hoy haciendo una entrevista muy interesante. Aquí aprovechando que nos está visitando a la ciudad de Morelia Dermur Toys. Y, pues bueno, para los que no lo conozcan, por favor, Edad, ¿puedes hablarnos un poquito de lo que significa el movimiento de Dermur Toys? Claro que sí. Todo surge de la corriente del Art Toy en México. Es crear juguetes de autor. Y de pronto me topé con una comunidad de artistas que lo hacían en Ciudad de México y yo también quise, pues, poner mi granito de arena y convertirme en un artista del Art Toy. Pero yo retomando un poco mi infancia, algunos conceptos técnicas, pues obviamente lo hice a mi modo. Y, pues, me gusta decir que yo no hago Art Toy, yo hago juguetes piteros, que son una mezcla de reciclaje, a veces vienen piezas rotas o juguetes que ya jugaron y me gusta volverles a dar vida. Siempre todos mis juguetes tienen una historia que contar y creo que eso es lo que identifica la marca Dermur Toys, ¿no? Ok, excelente. Y si vete que también una cosa que se me parece bien interesante dentro del movimiento del Art Toy es que tú tienes una particularidad que, aparte de estar no solamente en las convenciones o en lugares, tienes un proyecto muy interesante que es de que estás viajando por toda la República promoviendo a través de un vehículo que se llama La Bendita y una compañera de viaje que se llama Chuleta. A ver, platícanos un poco de esa onda, ¿no? Justo estamos transmitiendo desde La Bendita una combi del 77 que se convirtió en mi casa, mi estudio y es cuna de muchos proyectos artísticos. Entonces, pues nada, salía a buscar y a promover gente que le apasionara lo mismo que yo. Llevamos ahorita dos años y medio y son 27 estados de la República que hemos recorrido de los 32. Ajá. Nada más nos faltan cinco. Es lo que te iba a preguntar exactamente, ¿no? ¿Cuáles te faltan? Me falta Guerrero, me falta Campeche, digo... No, es Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, perdón. O sea que la parte más que nada del sureste, ¿no? Del sur. Ya el norte y el centro ya te lo recorriste. Ya quedaron. Dentro de esta gira, quiero preguntarte, ¿cuál es el estado que has visto más receptivo hacia el alto, aparte de la Ciudad de México, ¿no? En los demás, ¿dónde has visto como más sensibilidad y más entusiasmo? Está cañón porque no existe como tal el movimiento y eso es parte de mi labor con esta gira, recorrer con la bendita del país y enseñarle a la gente que existe este movimiento, ¿no? Entonces, pues me he topado con lugares donde ni siquiera conocen la palabra. Ahora, hay algunas ciudades, por ejemplo, Monterrey, Morelia, por ahí Cancún. Ahí hay algunos exponentes, ciertos artistas que están haciendo lo propio como tú, pero no pertenecemos tanto a Ciudad de México y al movimiento como tal, sino cada quien desde su estado está haciendo, pues, lo posible, ¿no? En su trinchera, ¿no? Exacto. Entonces, yo viajo en la bendita. La bendita es un vehículo que aparte de ser multifuncional, la gente ha ido decorando, no sé, se acercan, les doy buena vibra o no sé qué pasa, que de pronto me dicen, oye, ten un regalo. Y la bendita se llenó de objetos, de stickers, que es el cariño de la gente, ¿no? Que van poniendo, yo lo siento como un apapacho, es como ten para que te acompañe. Cuando yo empecé, yo decía, ah, qué chido, y lo guardaba. Ahorita lo puse todo en, ya está puesto en su lugar, todo está pegado y ya se convirtió. Está muy chido, por cierto, déjenme decirles, y de hecho aquí en el video van a ver algunas imágenes en la edición de cada uno de los rincones. Y una cosa interesante que he platicado contigo, se me vino muy, como una revelación, carnal, es que, como tú me decías al principio, la idea nomás era que era un vehículo oficial para poder transitar. Sí. Pero al final creo yo que se convirtió incluso hasta como un lienzo, ¿no? Que ahora ellos incluso han intervenido por fuera. Sí, justo ya se volvió una locura. La bendita ya rebasó mis expectativas. Ya es un museo itinerante, ya es algo muy interesante de observar, porque puedes ver un poco de... A mí me gusta mucho el arte popular. Sí. Disfruto muchísimo de todos los elementos raros y no raros, religiosos también hay, hay de todo. Entonces... El sincretismo que se hizo aquí ya, ¿no? O sea, observamos... Justo ahí. Observamos cada rincón. Es un espacio plagado de cosas. Yo me gusta decir que la bendita es un pequeño espacio donde cabemos todos. ¿Por qué? Porque llegan gente con diferente mentalidad, con diferentes creencias y siempre son bienvenidas. Así como tú, ha habido gente que se sube a la bendita a sentir la bendita porque realmente el estar aquí arriba es una locura. Claro, claro. Y transmite además, déjame decirte, como tú bien dices, estar aquí es muy diferente de verlo, ¿eh? Sí, claro. Porque el estar rodeado del ambiente que tienes, cada rincón que ves, que volteas, como te... Incluso hay unas joyitas, déjame decirte, o sea, realmente vemos algunos juguetes de lata, vemos algunas cosas muy retro, tenemos mucho también, como tú bien dices, los juguetes piteros, ¿no? Claro. En nuestra infancia vemos ese juguete pirata de plástico, de mercadito, pero luego también tienes unos hot wheels, tienes una pedazo de patineta, o sea, realmente tienes un poco de todo y creo que reflejas muy bien el sincretismo que es México. Sí, está bien chido porque ahora tú ves en la bendita lo que tú quieres ver. Hay tantos temas y tantas cosas que la gente se identifica con un solo objeto y siempre me dice, ah, yo comparto esto, pero en realidad pues es como, no sé, abrir un cajón y encontrarte una pieza. O sea, es lo mismo, ¿no? De pronto cada quien se identifica con ciertos objetos, como les digo, hay de todo, hay juguetes, cosas artísticas, cosas religiosas, incluso hay un sapo que está disecado y es de verdad y es un sapo azul. O sea, entonces, hay cosas... Lo van a ver en el video, de hecho. Lo más raro que pueden encontrar es, está en la bendita y la bendita ahora pues ya tiene esa colección, ¿no? Vengo de... a mí de morro me gusta mucho coleccionar, en un tiempo coleccioné juguetes antiguos y ahorita en vez de coleccionar, yo colecciono momentos y me gusta plasmarlo por medio de mis juguetes y de mis creaciones. Pero la gente es encargado de, pues, de tener esta colección, ¿no? Y de hacer la suya, ¿no? Porque fíjate que yo lo veo como también exactamente que se ha compartido en un pequeño, bueno, más bien es un gran art toy en conjunto. Sí, claro, claro. Porque lo que hacemos con el art toy es justamente, cuando hacemos un custom, es intervenirlo con cosas que nos gustan, con cosas que nos interesan. Proponer, ¿no? Exactamente. Y entonces realmente créeme que ahorita la bendita la veo por dentro y por fuera y pues es un art toy. Sí, claro. Es un gran art toy. Es mi juguete, un juguete yo creo que nunca imaginé tenerlo, pero en el viaje no todo es color de rosa, hay momentos muy duros y justamente la gente hizo que la bendita fuera para mí un santuario. Porque si tú te fijas, ahorita puedes tener la percepción, yo cierro las cortinas y me aíslo de un mundo, entonces si yo tengo un mal día, llego aquí, es como mi guarida y me siento bien. Entonces eso me ha ayudado a desarrollar muchísimas cosas creativas y no solo hago juguetes, sino que también ya se dio la colaboración de un libro que se llama Bendita Vida, que habla un poco también de la camioneta. Es una colaboración con Fred el Romano, una escritora de Ciudad de México. Y entonces la bendita empezó a dar a luz a muchos proyectos artísticos que justamente se dieron aquí por esas ganas de yo expresarme y estar rodeado de todo esto. Todo esto. La gente hizo esta guarida. Y ha ido como mutando, ¿no? O sea, como bien decías, se comenzó en una situación y ahorita va empezando a transmutar hacia otras situaciones. No sabemos cómo va a terminar. No sabemos en qué va a terminar, lo que sí es que a mí me encantaría que si yo termino la gira por todo México, la bendita se quede en un museo o en una galería digno, porque es un testigo, una, de lo que se está haciendo en el país, y dos, del cariño y del arte popular de la gente. Totalmente. Y como dices tú, se convirtió en un lienzo, está llena de stickers. Este movimiento no lo controlo yo. Conocemos que hay... La banda se ha apropiado, pues, también, ¿no? Exacto. Junto contigo. Es una rama del arte urbano, los stickers, y de pronto me empezaron a pegar unos, y está bien chingón porque llego a un lugar y hay nuevos y luego me los quitan. Claro, claro. Eso no lo controlo yo. Sí, exacto. Hay gente que sí se acerca y me dice, oye, ¿puedo pegar un sticker? Y yo, claro que sí. Pero, no sé, la bendita hora forma una parte muy importante en mi gira. Es, yo creo que la llave que me abre muchas puertas. Es un vehículo que llama mucho la atención y que todo el mundo quiere tomarse una foto. Esto se volvió un ícono ahora y estoy seguro que va a ser un art toy que va a, pues, tal vez a, ¿cómo lo digo? Es un art toy que nos va a ayudar a mantener esa esencia de lo coleccionable de los art toys a nivel México. O sea, creo que ya es una pieza importante para el país. Sí, y fíjate que yo creo también que se convierte exactamente en un referente de lo que está pasando en este momento, ¿no? De hecho, es lo que hace el arte, justamente, es ser un reflejo de su tiempo en el que fue elaborada. Entonces, realmente creo que esto es eso, justamente, una obra de arte que está reflejando lo que tú has ido recogiendo, recopilando en este viaje. Sí, ya esto es una colección no solo de objetos, sino de momentos. Cada uno tiene una historia y todos los objetos que están aquí. De lo que pasaba en este México, incluso pos-pandemia, ¿no? Porque comenzaste el viaje después de la pandemia. Todavía agarré un poco de la siguiente racha de pandemia. Entonces, todavía llegué a lugares donde estaban completamente solos. Y fue duro para mí, de pronto, toparte con esa situación, pero bien chingón, la neta. Me gustaría que me platicas un poquito más de esta etapa, pero mientras vamos a hacer una pequeña pausa. Y sirve que vamos a tener aquí las redes. Puedes decírnoslas y ahorita van a aparecer ahí en la pantalla. Claro que sí. En los Instagrams estoy como Dermultoys, como Eltrotra Galaxias y como Camaleón Galáctico. Perfectísimo. Regresamos a la segunda parte. Estamos aquí de regreso en la segunda parte de la entrevista y nos quedamos exactamente, que ibas a ahondar un poco de cómo fue este efecto pos-pandemia, cómo afectó en esta situación de los artóis contigo. Yo salgo, yo en pandemia me dediqué a producir muchísimos juguetes. Tuve la oportunidad de ir a algunos eventos y dije, bueno, esos eran mis sueños. Era algo para mí inalcanzable. Afortunadamente los logré y dije, bueno, ¿y ahora qué? Si ya cumplí mis sueños, pues ahora una gira por todo México. Dije, ¿qué puede pasar? Ahí nos encontramos, ¿no? De hecho, en un plástico macizo fue donde coincidimos. Exacto. Justo en plástico macizo, aquí está por aquí el gafete, luego lo van a ver. Ahí yo ya empiezo con esta idea. Yo ya decía de aquí. Que quemaste las naves, ¿no? Porque me acuerdo que cuando nos conocimos dijiste, ¿sabes qué? Tuve que vender mi carro para poder estar aquí. Claro, vendí todo. Las personas que estamos en la provincia nos tocó hacer un doble trabajo, poder llegar a la capital donde está este movimiento más fuerte, ¿no? Eso es algo que no me gusta tanto porque de pronto a toda la gente se le hace muy fácil. Ah, estar en este evento. Sé que para la gente de Ciudad de México no les implica mucho esfuerzo. Tal vez solo pagar el costo de la mesa y ya. Pero cuando nosotros somos de otro lado, pues hay viáticos, hay muchas cosas y pues es llegar a tocar puertas donde no las hay. Sí, fíjate que siempre como que hacer arte desde la periferia, desde lo que son los estados, es el doble de difícil, ¿no? En la capital está todo centralizado y es un poco más sencillo. Pero desde los municipios, desde la periferia de las provincias, la verdad es que es un doble esfuerzo. Sí, desde los materiales, las tendencias. O sea, el término del arte hoy, pues obviamente les llega primero a ellos, ¿no? Claro. Y nosotros estamos como cachando ideas, cosas y a veces hasta los... Nos toca luchar contra el estigma, nos toca luchar exactamente contra falta de materiales. Y los materiales, claro. O incluso, como dices, gente que ni siquiera tienen la cabeza tan abierta para entender un movimiento artístico. Y en la capital, pues bueno, obviamente encuentran ya de todo. Es un poco más sencillo. Tampoco es fácil. No es fácil, ¿no? Exactamente, totalmente, pero es un poquito más sencillo. Y no se demerita el trabajo de los demás. Claro. Pero sí siento que llevan una ventaja grande. Además, están las marcas, ¿no? Vamos a decir que también hay marcas en la Ciudad de México que son sede y apoyan ciertas cosas. Acá en provincias es muy difícil. Acá no hay nada de apoyos ni por universidad privada ni por instituciones culturales. Todo tiene que salir de nuestro bolso y darle. Y justo por eso comenzó esta situación de trotamundos y de andar dando esta vuelta. Sí, claro. Te digo, salí después de pandemia. Yo, la verdad, nunca pensé llegar a donde estoy ahora. Y dije, pues a ver hasta cuántos estados me alcanza. Y afortunadamente, pues ahorita ya llevamos bastante y estoy... Ya te queda el último tramo. Ya, estoy a nada. Ya pocos. Y platícanos, ¿cómo va a culminar? ¿Cuál es la idea que tienes para culminar este proyecto? Híjole, me encantaría hacer muchas cosas, pero el destino es muy cabrón y siempre te está moviendo todo. Así como se movió la bendita, esto yo no lo planeé. Pero cerrar la gira para mí va a ser algo muy importante. Totalmente. Y importante para la gente que me ha apoyado en esto. Entonces, sí quiero como festejarlo con algo grande, con un evento... Algo interesante, ¿no? Interesante. Sí, sí, sí. Por ahí hay una propuesta de una persona que la verdad se sumó a mi sueño y me apoyó en su momento cuando pasé por Veracruz. Y me ofreció su finca para cerrar la gira. Para hacer el cierre. Órale. En México hay mucho hablador. Siempre hay gente que te dice, yo te ayudo, yo esto, yo lo otro, y a la mera hora no se hace. Esta persona, él y yo hicimos un convenio de palabra. Ok. Hicimos las cosas como nos gusta hacerlas, con huevos y con palabra. Entonces, los dos acordamos que íbamos a cerrar la gira en su finca. Entonces, está dicho que va a ser en Veracruz. En Veracruz, en Fortín, va a ser el cierre de esta gira. Ok. Y, pues, no sé qué va a pasar, güey. No sé qué va a pasar. No, pues, mira, exactamente. Y esperemos que, como decimos, la verdad que te tomas, tienes una meta, pero luego de repente el camino, las circunstancias lo van moldeando, ¿no? Sí, y la gente se suma. Cuando, cuando, es bien importante, y te lo comentaba hace rato, cuando, mucha gente me dice, ¿cómo le haces? Porque yo no tengo, tal vez, el carisma que tú tienes. Y yo lo que les digo es, cuando tú haces las cosas con el corazón y con ganas, la gente lo nota y trata de apoyarte en lo que más puede. No, no significa apoyo siempre dar dinero, ojo. Porque estamos acostumbrados, como artistas, a pensar, es que no hay apoyo pensando siempre en el dinero. Pero, el apoyo va desde un abrazo, güey, desde un, güey, vente, te invito a mi casa, échate un regaderazo, desde un tamalito, que nos echamos ahorita en la mañana. Tamalito bichocano. Exactamente, con champurradito. Entonces, va por ahí, ¿no? A veces, hay gente que no tiene un peso para ayudarte, pero emocionalmente está ahí cuando... Sí, un echar ganas, un... Exacto, un, güey, me gusta tu trabajo, güey, o cualquier cosa. Entonces, ese es el apoyo. Compartir tus publicaciones en las redes. Justo eso es bien importante. Todo el mundo comparte noticias culeras, de pronto ponen cosas que a veces muy estúpidas, y no te das el tiempo de compartir. Y no lo chido, ¿no? Lo chido. Porque no compartimos cosas chidas, realmente. Sí, claro. Entonces, hay gente que me dice, güey, yo no te puedo ayudar, pero le puedo tomar una foto a tu camioneta y puedo decir que estás aquí, te etiqueto. Y yo, claro, todo suma, todo suma. Entonces, va por ahí. Sí, esto, esta gira, esta camioneta, este sueño no se ha hecho solo. Comenzó con los juguetes, pero se ha ido diversificando. Y eso me gustaría retomar. Decías que se ha ido haciendo otros proyectos que se van ramificando. Por ejemplo, tienes esta colaboración exactamente con este libro. ¿Qué otras cosas también han surgido o te gustaría al finalizar el proyecto? Traigo ahorita un documental, que es el Trotagalaxias. Es uno de mis juguetes viajando por todo México. Pero ojo, el Trotagalaxias solamente comparte cosas bien vergas de México. No, o sea, si hay una curaduría. El perfil de Trotagalaxias es muy específico. Tiene que ser algo muy bonito. Ah, qué chido. Es el mensaje, ¿no? Sí. A mí me gusta decir, el Trotagalaxias es un documental bien pinche hermoso. O sea, es algo muy bonito. A diferencia de Dermot Toys, Dermot Toys es un poco más de arte urbano, más movimiento, más, no sé, más locochón. Ajá. El Trotagalaxias es hermoso. Es algo bien bonito. Es como tú dices, ¿no? Sacan como curado. Está como específicamente los mismos. Sí, fotos bonitas. Otra cosa que se dio también es mi galería de fotos. Yo tengo un Instagram personal, que es el Camaleón Galáctico. Donde pongo mi día a día y de pronto ha habido personas que les gustan mis fotos y ha habido colaboraciones con ellas. Ah, qué chido. Entonces, pues, se ha armado de todo. Traigo una serie de libros por hacer entre ellos y no la tengo aquí a la mano, pero estoy haciendo la Biblia. Ok. La Biblia es todos mis diarios. Son los diarios de viaje y esos también estamos a punto de publicarlos. Obviamente, eso se tiene que cerrar la gira para poder concluir con la Biblia. Sí, totalmente. Estaría bien padre, ¿no? O sea, que sea hasta la presentación en el cierre. Exactamente. Estaría bien chido. Entonces, pues, es eso. Y todo se ha derivado exactamente de los juguetes, ¿no? Para que entendamos exactamente que un juguete, un art toy, es como una obra de arte exactamente, que habla de lo más esencial de un ser humano en un momento determinado, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que está alrededor de él es tan importante como la obra. Sí. Es lo que enriquece justamente. Ahorita ya mis proyectos, está bien raro porque son cerca de ocho proyectos los que llevo y parecen que no tienen nada que ver uno con el otro, pero todos van enlazados, todos van de la mano. Entonces, eso me ha gustado bastante y, pues, no sé, ojalá y nunca pare de crear y de seguir con la aventura. Oye, hermano, y para ir como cerrando, me gustaría que me dieras exactamente tu top 3 de artistas del art toy internacionales favoritos y nacionales. ¿Cuáles serían así de bote pronto? Te voy a dar mi top 3 en general. Empiezo con los mexicanos. Admiro mucho el trabajo de Mitote, Mr. Mitote. Mr. Mitote. Para mí un referente. Master, sí, sí. En cuestión de... Y una increíble persona. Sí, me identifico mucho con la manera en la que pinta. Sus degradados me parecen increíbles y es un tipazo. Un tipazo, totalmente. Dos, te diría, Frank Misterio es una persona que ha aportado mucho al movimiento. Es, yo creo que, de los pioneros. El Master, sí, Junta de Lanza. Ojo, no significa que él haya inventado el término del art toy. El art toy existía, pero él lleva mucho tiempo en esto. Es un referente mexicano, ¿no? Ajá. Y aparte, pues, estas personas ya han tenido una trayectoria internacional también. Entonces, ellos nos, ahorita, por lo menos para mí, estas dos personas nos representan... Y nos abrieron un camino, ¿no? Ajá, y nos abrieron un camino. Y las dos personas he tratado con ellos en diferentes eventos. Y la verdad es que súper chidos. Muy chidos. Ajá. Y bueno, pues, Jason Freely. Ok. Que, pues, para mí es un artista muy pasado de lanza. Sin embargo, no soy mucho de alardear o de emocionarme mucho con el trabajo internacional. Prefiero buscar lo nacional. Incluso hay algunas piezas de artesanía mexicana, de arte popular mexicano, que me llenan más que muchos art toys internacionales. Entonces, para mí México es... Que en México tenemos los mejores art toys desde siempre, ¿no? Desde todas nuestras culturas tenemos esas pequeñas... Sí, de barro. De barro, que todo el mundo dice, ah, ellos plasmaban su vida, ¿no? Eran juguetes. Y totalmente los Olmecas ahí comenzaron, ¿no? Sí. Los juguetes hispánicos. Entonces, para mí la cultura mexicana, mi país, es todo. O sea, para mí un referente, pues, es Jason Freely porque me gusta su chamba, pero en realidad me gustaría más que esto se promoviera a lo que somos, ¿no? Un país bien chingón, un país seguro, donde todavía se puede salir a jugar. Ese es uno de los slogans que tengo con el Trotagalaxias. Ok. Es demostrar que México está bien chingón, que no es una nota roja, sino que hay cosas culturales bien chingonas, arquitectura, poca madre, historia. Entonces, para mí México es top, top ten. Hermanitos, se va a estar terminando el tiempo. Última cosa que quisiera decir, algo que se me ha pasado, que quieras aportarnos. Pues, nada, que sigan jugando, que no le tengan miedo a México. No se enganchen tanto en noticias. Sean felices. Perfectísimo, hermano. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Y, pues, bueno, también síganlo en sus redes, vayan a sus perfiles, todos los que han oído aquí. Vamos a dejar las redes aquí abajito. Y, pues, nada, muchas gracias. Y, pues, estamos en esta labor de la difusión del Arto. Así que, gracias por su like y gracias por suscribirse. Gracias, carnalito. Nos vemos en la siguiente. Hermano, gracias por estar por acá. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.